El miedo es una constante en las voces ciudadanas. En el proyecto liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana, con el respaldo del área metropolitana y el apoyo de Hora 13 Noticias, los habitantes del Valle de Aburrá insisten en cuestionar la seguridad que ofrecen las autoridades. Por redes sociales, la pregunta de hoy y mañana. ¿Denuncia usted ante las autoridades las situaciones de inseguridad de las que ha sido víctima o testigo? Los habitantes del área metropolitana consideran el miedo como una constante al salir al espacio público, porque, según sus opiniones en el proyecto Voces Ciudadanas, tienen razones para ello. Así, la mayoría de los participantes afirman haber sido víctimas directas de la inseguridad, o haber conocido un caso cercano en los últimos 12 meses. Estas experiencias confirman el temor de los ciudadanos a frecuentar ciertos sitios, especialmente aquellos que se ubican en la zona céntrica, en el sector de la Candelaria, y en otros lugares como la Universidad de Antioquia, El Poblado, Laureles y Belén. Frente a estos hechos no queda sino sentir impotencia, dicen los ciudadanos, quienes acusan de incompetencia a las autoridades como la policía y la fiscalía, a quienes se les atribuye los calificativos de ineficientes e indolentes por incumplir su función de defender la vida y hacer respetar los bienes y la honra de los ciudadanos. Esta falta de crédito y confianza hace que las personas, al percibir que el Estado es inútil y negligente, acepten que alguien debe tomar la justicia así sea por sus propias manos, pues creen que los habitantes del área metropolitana no deben ser sujetos pasivos frente a conductas punibles, cuando constantemente experimentan un sentimiento de temor e incluso tristeza al advertir que la sociedad a la cual pertenecen padece de falta de solidaridad hacia el otro. Estas percepciones son las respuestas que dan los habitantes del Valle de la Burrá sobre el tema de seguridad y convivencia a través de Voces Ciudadanas, un proyecto liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana con el apoyo del área metropolitana, el cual convoca a las personas a participar por medio de Facebook, Voces Ciudadanas por la Seguridad, Twitter, arroba WC guión bajo seguridad y Google más Voces Ciudadanas. Voces Ciudadanas por la Seguridad y la Convivencia, un proyecto de periodismo público de la Universidad Pontificia Bolivariana y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Participa con tus respuestas en Facebook, Twitter y Google más.